La cortina de las guitarras de Zita Rosa me está anunciando que tenemos en el aire a nuestro invitado de hoy. Es un invitado especial, un invitado que en su fase artística se ha destacado como actor, también como escritor, ha publicado libros de cuentos y escribió también algunas piezas de teatro. Pero lo vamos a rescatar hoy a Claudio García Sartor, de él estoy hablando, lo vamos a rescatar como habitante de un espacio común que yo tengo con él, como muchos otros, que es el barrio de Olvonero. Claudio, Daniel Galazo, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Daniel Galazo. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Te escucho bien? ¿Vos me escuchas bien a mí? Yo te escucho muy bien, Claudio. Ok. ¿Ahí vas? ¿Me escuchás? Sí, sí. A ver si vas. Decía Juan Manuel Serrat en aquella canción que dice, uno solo es lo que es y anda siempre con lo puesto. Y yo pregunto, ¿el barrio es lo puesto que no se puede dejar? Sin ninguna duda. El alma está puesta en el barrio desde que uno nace. Cuando uno se entera de la cara de los vecinos, cuando uno tiene conciencia de la puerta, cómo es su puerta, cómo es su ventana, cómo es su balcón, cuando uno sabe qué hay en la esquina y en aquella y en la otra y en la que cruza y en la diagonal, y dónde está la pizzería y cómo se llama el pizzería, cuando uno sabe quién es el quiosquero y a quien le compra los vasos, cuando uno se va enterando de que lo que lo rodea es algo más que paredes y algo que es, qué puede hacer con su alma más que quererla. Sin duda, sin duda. Y vos tocaste, mira vos, tocaste una referencia. Ya vamos a profundizar un poquito más, pero digo, tocaste una referencia. Pizzería. Vos sabés que en Buelo nos quedamos sin pizzería de la que teníamos, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. Porque se acaba de cerrar la deregina de San Juan de Buelo, ¿no? Así es. En la que se llamaba Sur. Sí, sí, yo creo que sí. No pasé por ahí en estos días, pero alguien me lo había comentado. Pero digo, ¿cómo se han perdido aquello del Sol de Inápolis o de la Flor? ¿No te acuerdas, no? El Sol de Inápolis y el Tullín de la Boca. Y el Tullín. El Tullín de la Boca estaba en la misma cuadra de Buelo. ¿Al lado del Tierra? Sí, en la misma cuadra, más cerca de San Juan que el teatro. Un poco más cerca de San Juan. Al lado de la Múnich estaba. Había una Múnich ahí en Buelo, al lado del teatro. Así me contaba mi viejo que dice que ahí lo fue a ver a Héctor Magure cantando y que tenía bastante, bastante mal carácter. ¿Qué es el de Magure? ¿Mauré? No, porque dice que, y esto es verdad, me lo han comentado Magure, que cuando la gente se ponía a hablar, él que había boxeado. Quería bajar del escenario, quería boxear. Y bueno, también tenía su derecho, ¿no? No, no, por supuesto. Y hablando de personajes, a mí hay un personaje de nuestro barrio que me conmueve mucho por su manera de ver la realidad, por su profunda filosofía, en una poesía que por ahí no está de todo reconocida. Me estoy refiriendo a Julián Centella. ¿Tuviste oportunidad de conocerlo, Julián Claudio? Lo crucé en una oportunidad en el Tortón y hace de estos, qué sé yo, 45 años, más o menos. Sí, nos saludamos muy afectuosamente. Y bueno, Centella tenía aquello, el imán, el imán del barrio. No hace falta que le abriera la boca para saber que era Centella, a eso me refiero, ¿no? Por su forma de decir, por su forma de pensar, por su criterio. Por esa cosa tan, tan porteña y al mismo tiempo tan austera de Centella, ¿no? Sí, en el Tango y su Misterio, uno de sus libros dice que no habría, a ver, qué cosa más linda habitar la piecita del fondo en una casa de patio de la humilde calle Dios que no está borda, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y yo no vivía, yo no dormía en la piecita del fondo, pero dormía en la piecita de arriba. ¿Vos? En mi casa de la calle de Radio Loria. Exacto, Loria entre San Juan y Cochabamba. Loria entre San Juan y Cochabamba. La primer casa a partir de San Juan, porque en la esquina estaba la farmacia. Sí. La farmacia, la ideal se llamaba. Con el farmacéutico que se llamaba León Silverfish. Yo nunca vi un guanapolo tan blanco como el de León Silverfish. No, no, no. Para esa época, los farmacéuticos eran seres especiales, ¿eh? Sí, claro, 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 claro. Ellos conocían cada, cada, los tomaban famoseos, si como me refiero, ¿no? Sí, sí. Cada casa, porque ellos llevaban los medicamentos en las casas, entraban. A veces tocaban el timbre, y no era el farmacéutico el que estaba, era el timbre que los llevaba, ¿no? Que llevaba los remedios. Pero era un consultor inmediato del farmacéutico. Era la primera instancia médica. Ah, exactamente, la primera instancia médica. Vos lo dijiste muy bien. Así es. Pero, y lo estábamos hablando, te acordás, fuera del aire, pero precisé la dirección de, rescatemos la figura cultural de Guedro, y sobre todo el ámbito teatral, sobre todo con el aporte anarquista y socialista. Pero recordaba el teatro Florencio Sánchez, de Loria y de Humberto I. Correcto, correcto, en esa esquina, sí, sí. Bueno, abajo estaba, abajo digo, en el mismo lugar, estaba la octava socialista ahí. Exacto. La sección octava socialista estaba ahí, donde estaba Florencio Sánchez. Y a donde yo iba de chico, yo vivía una cuadra de ahí, a ver películas, porque pasaban películas, películas en 16 milímetros, películas de dibujos y aventuras, esas cosas. Que tenían esos lugares donde los chicos títeres, había títeres a veces ahí, y teatro, teatro siempre, obviamente, ¿no? Muchos teatros. Yo conocí, conocí, lo vi, porque yo era muy chico, a uno de los grandes directores del lugar, que fue Pedro Zaneta. Sí, señor. Bueno, fue un tipo de alto, de negro, un chambrero negro, una figura así, esa que impone el respeto, ¿no? Yo me acuerdo de él de chico, y además porque mi tío, mi tío político, empezado con mi mamá, Arturo Fecia, fue con quien yo empecé a hacer teatro siendo un chico. Yo tenía nueve años, cuando subí por primera vez a un escenario, en el Club Juvenil, el Club Juvenil estaba en la calle, en la calle, perdón, con hombres y salcedo. A poco menos de salcedo estaba en el Club Juvenil, un club familiar, un club de bollas, baile, café, carnavales, me recuerdo los carnavales en el Club Juvenil, y me recuerdo haber estado sobre ese escenario, todavía tengo un programa de mi actuación de chico en ese escenario. Qué bueno, ¿no? Y los clubes de barrio, bueno, recogían todo eso. Miráme, cuando vos hablabas del Juvenil, nosotros, todavía queda la sociedad en masa, donde, creo que la sociedad de Sordomudo, que es el Sordomudo. Sordomudo, claro. El 25 de mayo, se llama. El salón 25 de mayo. El Bristol, de la calle La Rioja. También, claro, claro, sí, sí. Bueno, hay entre teatros y cine. Teatro, teatro sería lo más importante, obviamente, había sido teatro del Nido también. Sí, señor. El cine, claro. Viene de larga data. Yo también estuve en el escenario del Nido, haciendo algo con mi tío para la familia, que era eso. Como también hicimos teatro en el salón Odeón, que estaba en la cancha de San Lorenzo. Por la Vida de la Plata, estaba también la parte de la sede del club, ahí había un salón que se llamaba Odeón, que tenía una sala linda, con el escenario, lindo, bien puesta, la salita esa. Y en ese escenario, el día 19 de año, cuando hicimos varias obras ahí, para la familia, para la gente, para el lugar. Estamos hablando de vuelo, y la avenida de la Plata, y San Lorenzo, ahí significa vuelo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Vuelo, vuelo, vuelo en estado puro, te diría yo. Vuelo, vuelo en estado puro, sí, muy bien dicho. Yo tendría que hacerte una nota a vos, no vos a mí. Porque está muy bien. ¿Por qué, no? Y, yendo, digo, qué notable, ¿no? Este hilo conductor que nos trae, que a veces pienso que se pierde y se retoma. Las nuevas generaciones no tienen mucha idea de todo esto, Claudio, de la herencia teatral, artística, literaria, de vuelo, ¿no? No, no, claro, porque obviamente que hoy, en los barrios, seguramente habrá alguna sociedad, algún fomento, alguna, alguna entidad que haga algo, una biblioteca. Pero lo que pasa es que antes había una biblioteca cada tres cuadras. Y los socialistas fundaron muchas bibliotecas en los barrios de Buenos Aires. Y nada, bueno, en otro tiempo, no se les puede criticar a los pibes de hoy que no sepan aquello, porque es como que nosotros no supiéramos qué pasaba en Buenos Aires en 1900, ¿no? Aunque estábamos más cerca del 1900 que del 2000. Ahora estamos en pleno 2000, y ya casi te diría que 1950 nos queda lejos, ¿no? Sí, pero yo creo que, ¿sabes qué, Claudio? Vos tenés razón, a los pibes no se lo pueden pulpar. Pero que ha habido, me parece a mí, ¿no? Me parece a mí, que ha habido toda una acción deliberada a borrar la impronta de los pueblos, a que pierdan la memoria. De esto no tengo duda, ¿eh? No, yo tampoco. Estamos colonizados. ¿Sí, sí? Estamos colonizados. Este es un país colonizado. Culturalmente ese pueblo lo han ido colonizando. Con la lamentable ayuda del de adentro, ¿no? Porque no coloniza solo el de afuera. El de coloniza es el de adentro. Sin duda, ya lo planteaba Jauretche esto, ¿no? Dice que es peor que el gringo que nos compra, es peor el criollo que nos vende, ¿no? Pero por supuesto, pero por supuesto, porque el oso es un aprovechador. Llámalo invasor, llámalo angurriento, avaro, no sé, codicioso, pero al de adentro le llama traidor. Una sola palabra basta. Sí, sí, sin duda. Yo te cuento una anécdota, mira, para... Una vez me la contaron a mí, ¿eh? Que alguien que fue a Musimundo, en una... Fue a preguntarle a la chica que estaba vendiendo y le dice... Mirá, quisiera saber, este... Si tenés un disco del Cuchi Leguizamón. Poeta santeño, bueno, obviamente, ¿no? Y dice, sí, buscáme la batea de cumbia. Textual. Textual, seguro, claro que es textual, seguro, claro. Es así, y la chica no tiene culpa tampoco, porque... ¿A dónde la escuchaba la Cuchi? ¿A dónde la escuchaba? ¿En la radio cada cuánto? Y le decía que nunca, nunca. Claro, cada tres meses la pasaba con el radio. Ahora la cumbia ganó más, mucho más. Y es mucho más gano la que la música extranjera, obviamente. Pasó algo parecido, no tan terrible como lo del Cuchi Leguizamón, pero con el tango. Cuando uno negocio para una empresa, y cuando intentan que no sea negocio... Para eso como todo, vos sabés muy bien, Daniel, ¿cómo es esto? Esto es, este... Saquémosle al otro las posibilidades de vender para poder vender nosotros. Quítemosle al otro la posibilidad de ofrecer algo para que la podamos ofrecer nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Y eso lo podemos hacer a través de la extorsión. O a través de ofrecerle a la gente que venga a mí a comprarme, porque yo lo vendo 50% menos. Y pierdo placa durante un año, y el otro se funde, y yo le compro el negocio. Sí. Esto es sí. Esto es la colonización en su grado más, este... Más perece, más vulgar, pero es eso lo que ocurre. Te van comiendo. Te van comiendo. Sí, y decime, Claudio, dentro de lo que es el ambiente teatral, ¿no? Desde siempre. De aquella corriente del teatro de Leónidas Barleta, del teatro del Pueblo, ¿queda algo todavía en donde exista el actor o el artista en general, ¿no? En cualquiera de las ramas. Plástica, lo que puede. ¿Existe comprometido con su realidad? ¿Esa visión que tenía, por ejemplo, el grupo Güero? Sí, gente comprometida con la realidad, en definitiva, comprometida con su pensamiento y su país, ¿no? La realidad a veces es lo que está en contra de su deseo. La realidad es lo lamentable a veces. Muchas, muchas veces. Pero sí que hay, por supuesto que hay, ¿eh? Y en muchos teatros que es lo que llamamos Ander y tenemos que usar una palabra extranjera. Fíjate vos, qué curioso, ¿no? Sí, pero ahí está lo que pelearon todos los días. Y no hablemos de este momento, porque este momento no la puede pelear nadie, por la pandemia turra esta que nos ha agarrado a todos. Entonces, es más difícil todavía aún. Tenemos un enemigo mayor. Y no tiene todo el mundo ese enemigo, por otra parte. Pero sí que hay gente, por supuesto que la hay, siempre la hay, siempre la va a ver, siempre la va a ver. Ahora, lo que pasa es que el problema de Daniel es el dinero. Porque, no puedo poder decir, fulano dijo, políticamente hablando, ¿no? Fulano dijo que esto es un engano y no, porque la verdad es una porquería, porque le vendió tal cosa al enemigo. Y, bueno, y tiene razón, quizás tenga razón. Ahora, cuando vos indagas un poco más, resulta que el que está afirmando, o mejor dicho, denunciando algo que otro ha hecho, a veces, es porque está al servicio de un interés, también. Entonces, es una lucha de intereses. ¿Qué hay detrás del interés? Dinero. No hay otra cosa. Y el dinero, ¿qué? Poder. Cuando se alcanza mucho dinero, no ya no te interesa tanto el dinero, te interesa el poder. Y el poder es más jodido que la búsqueda de dinero, porque, bueno, implica doblegar al otro, ¿no? Sí, y en definitiva, lo que vos estás planteando, yo lo entiendo como, en mi manera de ver, como lo que es el motor y la lucha de la historia, porque la historia no es eso, es la lucha por el poder, ¿no? Sí, sin duda, sí, 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 sí. Y aquello de que la historia lo escribe lo que gana, no tengas ninguna duda. La historia lo escribe lo que gana, ¿no? Es cierto. Hablábamos también en privado que vos marcabas algo que estaba relacionado con lo que veníamos diciendo hace un ratito acerca de, bueno, la juventud obviamente que no tiene la culpa. Pero me parece que nuestra juventud, yo no estoy diciendo, no estoy haciendo ningún juicio de valor, me parece que no había perdido el hábito de la lectura como habíamos llegado a la conclusión telefónicamente de que la juventud ahora lo perdió, ¿no? Sí, se perdió el hábito de la lectura porque también la máquina ayudó mucho, la máquina, es decir, la máquina, y no califico de malo al Internet porque es muy importante, lo es, pero el Internet le contan más basura que el libro de texto para leer. Y si en la escuela no se enseñan, porque yo no creo que se enseñe a leer, a ver, a ver, a ver si puedo ser claro. ¿Qué es aprender a leer? Entender las palabras de tal manera que junto a otras palabras impliquen un pensamiento o una información o algo que te haga comprender lo que estás buscando, por ejemplo. Pero vos no tenés mucho que indagar sobre una frase que dice el niño lee el libro. ¿Y cuánto más vas a avanzar sobre eso? Ahora, eso es aprender a leer, sí. Ahora, eso es saber leer. Porque saber leer es saber darse cuenta de lo que dice una frase detrás de la frase. Hay títulos de diarios, especialmente de los dos diarios más importantes del país, que digo, yo no sé cómo se da cuenta a la gente de que está leyendo una canallada. ¿Cómo es posible que no sepa leer eso? Si sabe leer. Bueno, no se dan cuenta. Porque eso ya es una condición, no justamente una condición, una falencia humana, de que el pensamiento es como que si hay algo que me fatiga es pensar. Entonces, ¿qué piensan por mí, viejo? Entonces, yo pongo la noticia y compro todo lo que me dicen. Porque como yo creo en ese tipo, y no me voy a dar cuenta jamás que es un canalla, que es un servidor, que es un arrodillado, que es un rastrero, no me voy a dar cuenta, y si me diese cuenta, corría un riesgo mucho más grande. Sería el riesgo de no admitirlo. Porque si lo admito, se ha dicho que durante 50 años he vivido al cohete. Bueno, pero hay todo un aparato cultural al servicio de eso, Claudio. Y digo más, inclusive la educación está al servicio de eso. Mirá, yo nunca me olvido, cuando él hice la secundaria, yo hice la secundaria del 66 al 70. Estudiábamos en plena dictadura de Honganía, educación democrática en plena dictadura. Sí, 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 sí. ¿Y? Servía para... Bueno, pero claro, la educación democrática que los libros no mostraban, era la educación democrática que los poderosos... El tema democrático que los poderosos querían, ¿no? Sí, claro, y además que lo... Es como enseñar a cocinar a alguien que después lo mandas a la celda con un vaso de agua y un cachopán. No, 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 claro, claro, claro. Se cocino muy bien, pero no puedo comer nunca. Sí, por supuesto, esto es historia de todos los tiempos, este dañero, sabemos. Lo que... La revolución está en la mente. La revolución, me refiero como... como acto de rebeldía contra los poderes, está en la mente, no está en... en el músculo, también lo está, pero no está en el músculo, no está en la osadía, no está en la valentía, está en la... en todo caso, en el... en el esfuerzo por pelear desde la mente en la cosa. Entonces, por eso cuando se juntan plaza de rayo, como pasó acá, con el dos por uno, cuando lo quisieron meter, estos turros, el dos por uno, por la... contra los que estaban que tenían prisión de... por esa humanidad, se tuvieron que echar para atrás. Porque hay un pueblo que le está diciendo, este... esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y bueno, cuando un pueblo se levanta ahí la cosa cambia mucho. Y cuando se levanta, no tiene por qué levantarse en armas. Se levanta en pensamiento, en ideas. De todas maneras, sé que yo digo cosas muy fáciles de decir y no tan fáciles de concretar. Obvio. No, no, pero coincidirás conmigo, pienso a lo mejor. Fíjate que destacaste siempre, yo te lo escuché en algunas otras notas, destacaste algo muy importante siempre, que es el valor de la palabra. La palabra denota, la palabra con nota, la palabra muestra, la palabra oculta. Pero, fíjate que, como yo siempre tomo a John William Cook como referente de algunas cosas para pensar, es particular, cuando el borde decía que lo poderoso, él decía, la oligarquía también, se apropia de los diccionarios. Vos fíjate que palabras como las que dijiste vos, revolución, anarquismo, imperio, imperialismo, explotación, fíjate que han sido borradas de diccionarios, estas palabras, y no es casual tampoco, ¿no? Claro, claro, porque la palabra es un pensamiento caminando, la palabra es una realidad concreta, no es una huaga a lo que se le lleva el viento, si se lo lleva, se lo lleva hasta el oído del otro, a lo sumo, ¿no? Claro, es así, es como decís vos, la borran, la borran, claro, claro. Y yo te digo, no estoy en contra de este lenguaje, inclusivo, ¿no? Del todes, hermanes, y esas cosas. No estoy en contra a priori, porque realmente es razonable el hecho de que lo masculino se ha hecho dueño de del grupo, porque hay 99 mujeres y un hombre y tenemos que decir nosotros, y las mujeres dicen nosotros y hay un solo varón entre 99 mujeres. Bueno, sí, es cierto, pero por otro lado, ese todes, esa e, nos va a ir apartando cada vez más del idioma original, del, no del idioma original, de la intención original al referirnos a nosotros mismos. Y ya te digo, no estoy en contra de un idioma inclusivo. más aún, a mí se me ocurrió una cosa que es una porpeza, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿cuántos años hace que el castellano tiene como el masculino en, que, 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 que banca todo el concepto de la frase, ¿no? Entonces, ¿cuántos años? Vamos a ponerle que eso, 10.000 años, bueno, hagamos 10.000 años con la A ahora, de acá para acá todos, por ahí, si es un hombre y una mujer, nosotras, decimos los hombres, decimos nosotras. Es compensarlo, pero, bueno, no lo vamos a ver dentro de 10.000 años que hemos equilibrado el problema, ¿no? Vos sabés que respecto a ese tema, yo tengo algunas ambigüedades no resueltas, pero no, no me molesta el lenguaje, el lenguaje inclusivo. No, claro. ¿Sabés qué, Claudio? Lo he visto en el aula y me preocupa toda una postura que hay detrás de eso cuando vos en un aula ves que una chica de 13 años, 14 años, y ves Guerra al Macho, Muerte al Varón, me parece que por ese lado no va la cosa. no. Y algunos la están llevando por ese lado, ¿eh? Claro, claro, pero eso es, eso lleva su tiempo, como la misma historia lleva su tiempo. Lo que pasa es que la historia de la ignominia, la historia del terror, la historia del asesinato ya tiene demasiados siglos. todos los siglos, ¿entiendes? Pero ocurre lo que pasa con esto de lo que vos comentás como una chica que les cuento, dice Guerra al Macho y no sabe bien por qué porque tiene 14 años y no sabe bien por qué, porque se lo ha metido en la cabeza y tiene razón en cuanto a que tiene que pelear el espacio, pero no al compañero, si el varón no es un compañero, pero va a pelear. Sin duda. Ahora, como sale, es como que sale de la cárcel, quiere, quiere comer todo lo que lo comió durante 10 años, quiere ponerse una camisa limpia, nueva, una corbata, quiere salir a la noche, quiere bailar, quiere tomarse una copa en una barra y quiere estar con una chica o una chica con un varón o dos varones juntos o dos mujeres, qué sé yo, no importa. Entonces, hay que salir hambrientos. Entonces, todo esto que ha ido pasando, fomentando y con razón esta lucha femenina, porque esta lucha femenina va a dar un resultado extraordinario dentro de 100 años. Sí, sí. Dentro de 100 años, dentro de 100 años, yo no tengo ninguna duda, obviamente que no lo voy a ver, porque no lo voy a ver la lógica es esa, pero, bueno, esa va a ser la revolución. La mujer va a ser la revolución. Decigo una cosa, tenés razón, pero, en los 40, digo, la mujer, en su gran mayoría, a ver, vamos a hacer un análisis sencillito para, sociológicamente, muy por encima. No era, la mayoría no eran las que estudiaban y la mayoría laburaba en fábrica, quiere decir que conocían la lucha obrera, aportaban en la casa, laburaban, y peleaban, de derribar la lucha obrera. Sí, 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 sí. Pero, los varones, en estos tiempos, yo, cuando era un niño, de dos años, pero, el varón se había entronizado como dueño de la cosa y bueno, venía de larga data venía de toda la data, de toda la historia el varón siendo el que mandaba en la casa, en la mesa en la cama, en la palabra bueno esto fue una lucha de él, tampoco podían votar la mina, lo podían estudiar lo podían estudiar pero hubo quienes de él que le torcieron el brazo al poder, hablo de Cecilia Grierson por ejemplo, cuando una primera médica digo no, cuando en la facultad de medicina admitían a hombre, ¿no? esa era la única mía claro era la única mía y era bastante, bastante o muy mal mirada incluso mal mirada por las mujeres sí, sí porque claro era una oveja descarriada aparte, ¿cómo va a curar a una mujer? ¿qué? ¿le va a mirar el cuerpo a un hombre del nudo? claro claro no, pero ¿cómo hace? ¿cómo hace que? ¿va a tender la cintura para arriba? ¿y los testículos para abajo? sí, seguramente que esa división pesaba y debe haber pesado mucho es decir, vos escribiste, ¿no? ¿escribiste, no? ¿escribiste cuentos? sí, o hace muchos años, sí, sí bueno uno, uno, uno cuentos ¿cuentos? cuentos y alguna cosa eran como unas este lo que yo llamé naderías que es un poco sensaciones, ¿no? que tiene uno y escribe, ¿no? a mí siempre me gustó escribir lo cual no significa que a uno le guste algo lo haga bien pero el cuento no, no hay algunos cuentos que son que me parece que son muy interesantes y así me lo ha dicho gente que sabe leer también, ¿no? bien y decime una cosa porque esto lo hablábamos con con Alejandro Dolira cuando estuvo acá en el programa hablábamos sí hablábamos de él decía de la angustia que siente alguien que escribe, ¿no? que produce cierta angustia yo también escribo y eso que te lleva a no saber a dónde vas a a desembarcar o por qué lado vas a agarrar y la novela por dónde vas a ir esa angustia la sentiste cuando te tocó escribir o cuando decidiste escribir no, no, no angustia no porque yo no tengo la la vocación mejor dicho no es la vocación yo no tengo la impronta de que esto lo tengo que decir y lo tengo que decir con palabras escritas esto lo tengo que decir y lo digo cuando tengo una nota como en este caso digo lo que a veces en una nota como esta cuando digo algo que es que es interesante por lo menos interesante no digo que que sea mágico pero puedo decir cosas interesantes ahora eso sí escribir a mí me resulta extremadamente grato porque lo curioso de escribir es que uno no sabe por qué escribe lo que está escribiendo no lo sabe parecemos como y amitamos esta posibilidad de que es como una especie de medio unidad ¿no? como una especie tal alguien medita algo y yo escribo especialmente el teatro por ejemplo que acabo de escribir en estos últimos tres meses dos obras que no sé será algún día a mí me divierte tanto al fin divertir no quiero decir que me ría me divierte me doy fruto lo paso bien conmigo mis ideas y estas y estas cosas que salen ahí en la escritura y si vos escribís seguramente te pasará lo mismo pero no tengo esa cosa de hace 15 días lo que digo paso de un año sin escribir porque no no aporto un día agarro la compu y me siento y ahí va ¿no? algo sale y si después eso que salió me invita a continuar continúo y si no lo queda abandonado como tantas cosas que uno abandona la vida ¿no? sí eso que vos estás diciendo Raúl Castanero gran crítico literario y teórico de la literatura es lo que él denomina la literaturidad eso que no se puede decir porque nadie sabe por qué Borges escribía así ¿dónde está? ¿quién puede hallar el hilo conductor que iba de la cabeza hasta su hasta su mano derecha para escribir? esa relación no se puede explicar por eso la literatura no se estudia se estudia historia de la literatura porque llegar a la literaturidad eso que te mueve a vos escribir a mí eso no es imposible decir y no solamente es difícil de lograrlo sino difícil de describirlo ¿cómo describiste? vos ahora estabas tratando de explicármelo y al mismo tiempo estabas tratando de encontrar palabras que yo pudiera comprender para ver de qué estabas hablando y estabas hablando de estás hablando de esa nebulosa o hermosa nebulosa podemos decir o bella nebulosa donde está todo y no hay nada es como casi un problema metafísico filosófico qué sé yo es metafísico y es filosófico claro y es filosófico claro claro bueno la vida es filosóficamente interesante por eso la filosofía está interesante porque la filosofía no tiene ninguna respuesta lo único que tiene son preguntas ¿no? como las que hacemos nosotros ahora mientras hablamos claro sí pero interesante no es tener respuesta hay que tener preguntas y eso me parece que es lo que nos hace crecer la duda ¿no? claro la duda por supuesto hay que tener certezas absolutas de ser sembrero a los cuatro años casi casi con el resto de hoy ¿cómo sigue viviendo? salvo que sea un alguien que viva para comer en vez de comer para vivir no sin duda y estás escribiendo algo escribiste algo me estaba diciendo ahora en estos tiempos sí no un par de comedias comedia es un género ambiguo porque la comedia tiene humor y también puede tener pensamiento puede tener emoción yo hice una comedia con Nia con Claudia Alapacó en el año 2012 en el año 2013 hicimos una gira terminamos después en el multitraco en Buenos Aires lamentablemente no pudimos seguir porque yo he recibido un contrato para hacer el comentillo de la paloma en Mar del Plata entonces pero hicimos la comedia con Claudia Alapacó la comedia era mía una vida mejor se llamaba que anduvo muy bien por suerte muy bien en el interior y acá y bueno y yo espero volver a hacer algo pero bueno yo sé cuántos años voy a cumplir yo cumplo ese mes el 22 de este mes cumplo 86 un pibe un pibe tal cual lo has dicho con una exactitud que me sorprende ¿quién? ¿yo? no yo digo que lo has dicho con una exactitud que soy un pibe que me sorprende yo lo he dicho con una palabra como esa me salió así ahora me salió en el corazón obvio desde ya yendo al conventillo de la paloma mira tocaste un tema a mí me puede mucho esto que se ha denominado el género chico ¿no? que estamos hablando de Sainete ¿sí? sí claro claro que no es para mi género chico que va de la mano de lo que porque aquí te voy a explicar a vos pero si el Sainete es digamos el patio del conventillo y después viene y dice Polo Armando y hace el grotesco que de puerta para adentro de lo que le pasaba al invigrante más o menos para que yo no lo considero género chico ¿no está un poco descuidado el tema de Sainete en el teatro actual? y está descuidado en el sentido de que ¿dónde ubicaste al Sainete? porque el Sainete como género podría ser también adentro del edificio moderno porque era totalmente los personajes los personajes que somos los seres humanos podían convivir por ejemplo sería un Sainete una reunión de consorcio ¿no? sí sí con Sainete es fantástico pero lo que pasa cuando decimos Sainete no remitimos aquellos momentos en que la ciudad de Buenos Aires y otros lugares iguales del interior del país también obviamente pero Buenos Aires como como un centro neurálgico sin duda esa es la aparición del 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 otro extranjero el pano el gallego el turco el judío entonces ahí el Sainete cobra además de una cuestión de de competencias de intereses y gustos y pasiones cobra también un color y colores colores tiene colores el Sainete de los 20 o Sainete para acá pero ya no tanto para acá porque el Sainete entonces cuando se hace el Sainete que es muy lindo yo amo el Sainete amo el Sainete en realidad uno cuando hay que seguir haciéndolo porque uno lo que le está contando al público aparte el público muere por el Sainete de risa muere de alegría muere de ver este ese Buenos Aires lleno de color no de edificios cuadrados los balcones blancos todos igualitos ¿no? esa piedra esa vida dolorosa que tiene el Sainete llevado al patio que lo hace más light y que después como decimos a Pablo y otros novión por ejemplo lo 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 mete adentro de la de la habitación al meterlo adentro de la habitación ya se convierte en un drama y en el grotesco digamos el grotesco está fuerte hacia adentro no está por hacia afuera sí fuerte color local el Sainete eso es indudable sí, sí, es cierto claro, claro entonces si no se hace en eso si no se ubica en ese tiempo hola ¿estás ahí? estoy escuchando sí, atentamente bueno, bueno hay un ruidito si no se ubica en ese tiempo es como pierde es como que pierde magia ¿no? porque hicimos el cometillo ahora que lo hicimos tres veces en el Cervantes en el 10 en el 12 y en el 10 en el 12 dije bien y en Mar del Plata el Cervantes hacía muchos años que no usaba lo que se llamaba el gallinero la parte de arriba de todo del teatro estaba la cazuela y el gallinero allá arriba contra el contra casi está cerrado y el el pueblo hubo que habilitar el gallinero porque metíamos 800, 900 personas viejo en el Cervantes ¡qué bueno! y estaban allá arriba lejos y eran maravillosos ahí al escenario y ven ese público y al final con el aplauso y la gente parada es uno de los momentos más hermosos que yo he vivido haciendo ese pano del condantillo que eso son unas entrañables delicioso divertido me dio muchas satisfacciones por supuesto bueno el teatro a diferencia de la televisión por mejor que le vaya y en un año que nunca es un año en Cervantes porque Cervantes siempre dura dos o tres meses como mucho porque tenía que renovarlo ¿no? hay que robar la cartelera pero en un teatro comercial el cometillo dura dos años los encaté directamente pero lo que pasa es que yo tenía éramos veinte en el escenario con los músicos también ¿no? claro y estaba mi querido y tan querido Juan Carlos Cope con la hija Joana era grande y bueno bailar toda la cosa a Cope con la hija era una delicia una delicia era una delicia que no se hable Claudio porque en la década del veinte todos los grandes tangos y del treinta también pero voy a situar más en el veinte del siglo pasado grandes tangos se estrenaron todos en Zainete y sí claro aceptado absolutamente sí aparte de Zainete era una especial para estrenarlo porque Zainete como era su activo a llevar gente saben los compositores y los autores de letras que a llevar gente a ver el espectáculo iba a tener gente escuchando los temas escuchando los temas que no querían imponer algunos entraban otros no como siempre fue algunos que quedaban grabados en la gente y otros se pervían con el tiempo eso sí eso sí Zainete es hermoso es hermoso nuestro barrio es hermoso nuestro barrio es el más lindo de todos el más lindo de todos siempre es el más lindo de todos para nuestro barrio siempre decía la última vez creo que la última vez que estuve no sé si fue la última vez pero creo que fue en el verano del veinte antes de que llegara el bicho de mierda porque hay que ver un barrio de alguna manera exactamente me encuentro en la esquina yo con un amigo con el que me crié acá en el barrio Jorjito García García también el apellido como yo en la esquina de Carlos Calvo y Buelo hay una confitería con unas mesas afuera y en el esquina Puliese en el esquina Puliese claro no quería admitir que me había olvidado del hombre y se levanta un chico de la mesa y me saluda hola Claudio hola resulta que este hombre ahora ahora no porque ya hay otro lugar yo nací en Colombia en 1949 fui a Colombia entre Carlos Calvo y San Juan ahí vivían mis padres cuando yo nací después cuando tenía tres años nos mudaron se mudaron y me llevaron no sé por qué pero me llevaron a Loria a Loria claro Loria 1310 que ahora hay un peder mecánico ahí me espanto bueno me gustaría entrar ya dentro alguna vez porque algo debe quedar de lo que había bueno entonces me cuenta este hombre que antes de que tiraran al edificio antes de que tiraran abajo esa casa venía chorizo no chorizo chorizo era la que yo la que yo nací antes que ahora hay un edificio ahí el tipo ese vivió en la calle vivió en él me dice yo le comento algo y me dice yo viví ahí no él me dice yo viví en Colombia en 1949 en el departamento 2 que era donde vivía mi mamá y papá en el departamento 2 o sea en el segundo departamento primero era la sala como siempre en la sala dice la que tiene el balcón y después el departamento que sigue yo nací en masa 9.54 Claudio ¿qué? nací en masa 9.54 entre Estados Unidos y Carlos Calvo Carlos Calvo qué más y me hiciste acordar a la sala y ahora hay un edificio ahí y yo pienso a veces digo habrá ¿será verdad esto de que en algunas dimensiones se pueden estar una encima de la otra donde todavía subsitan en otra dimensión mi viejo mi vieja algunas cosas que no ¿por qué no? esos portales donde uno lo puede pasar por un portal y entrar en otra dimensión ¿no? eso es lo que no me salía el portal que te da acceso a otra inspección a otro tiempo pero existe ese portal existe en cada uno de los otros ¿eh? ¿vos crees que sí? yo creo que sí porque yo lo trapo lo trapo cada rato la nostalgia me lleva a trasparar yo paso por cuando yo recuerdo cosas de mi bar lo estoy pasando en el portal es verdad y cuando sueño y cuando sueño y sueño cosas de ese tiempo ¿qué es? estoy pasando en un portal yo soy dueño del portal después de todo yo tengo la llave y paso por lo que yo es verdad es verdad Claudio se me termina el programa yo te quiero agradecer ya te voy a convocar nuevamente si vos decidís lo contrario para poder seguir conectado a mí yo la pasé muy bien no sé cómo la pasaste vos bien querido bien bien estoy nadando en aguas conocidas y yo también y eso me pone muy contento la verdad que me pone muy contento claro que sí claro que sí claro que sí te mando te mando un gran abrazo cuidémonos y bueno te convoco para cualquier otro momento que sigamos con esta charla ¿te parece? claro que sí claro que sí con mucho gusto bueno abrazo grande abrazo a toda la familia de Alasso gracias a ese apellido carpintero así es así es y en cualquier momento nos cruzaremos en la vida para siempre tener una instancia mejor sí señor y tomaremos un café en bueno cómo no o una ginebra cómo es mejor todavía le mando un abrazo grande claro un saludo a la familia igualmente gracias mi viejo gracias chao gracias 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 gracias